Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les voy a enseñar imágenes del Starscream Masterpiece de la película precisamente en esta ocasión les voy a mostrar el MPM-10 y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Starscream, bueno aquí en comparación con otra encarnación suya, otro Masterpiece bueno y acá podemos verlo en su modo robot, bueno y acá podemos verlo nuevamente en su modo aeronave es precisamente un avión de combate F-22 Raptor tal cual se muestra en las películas bueno y acá podemos verlo al lado de la primera versión de Masterpiece Starscream de la película bueno y acá podemos ver las partes de abajo de ambas figuras bueno y acá podemos ver a ambos personajes también en su modo aeronaves en comparación bueno y acá podemos verlo de espalda y podemos ver que están las dos turbinas de su modo jet bueno y acá podemos verlo en primer plano bueno acá podemos verlo en su modo jet visto desde atrás bueno y acá podemos verlo nuevamente en su modo robot bueno acá podemos ver la comparación de las piernas de los dos de ambas versiones de este personaje bueno acá podemos ver a ambas versiones de este personaje en comparación bueno y acá podemos verlo nuevamente en su modo avión bueno acá podemos verlo también en su modo avión bueno acá podemos ver bueno y acá podemos ver uno de sus detalles podemos ver que tiene un logotipo desconocido de una fuerza aérea se me imagina que debe ser de la fuerza aérea estadounidense no estoy seguro bueno acá podemos verlo nuevamente en su modo robot bueno acá podemos ver las ambas versiones del mismo personaje vista de espalda bueno y acá podemos verlo al personaje protagonista también visto de espalda bueno y acá podemos ver nuevamente a ambos personajes nuevamente desde abajo bueno y acá podemos ver los dos modos alternos de las dos versiones vista de frente bueno y acá podemos ver ambas versiones en sus modos aeronaves bueno y acá podemos ver los dos modos aeronaves de estas dos versiones bueno y acá podemos verlo desde el costado izquierdo bueno bueno acá podemos verlo nuevamente acá podemos verlo desde arriba bueno acá podemos verlo las dos nuevamente desde atrás y bueno bueno finalmente esas eran todas las imágenes que quería mostrarles no se las voy a enseñar todas porque son 26 imágenes y bueno y ahora con esto cierro este video adiós camifuera chao